Teodosia, cara de una carta me enviará La acompaño mientras su esposo no está El hombre inglés está en Georgia Las colonias tratando de calmar Que él se quede con Georgia Teodosia es mía No existe distinción No seas santo o pecador Amar ya quito y quitará Y aún así nos da igual Reímos, lloramos, fallamos Y nunca parar Y si hay razón para que sea yo Quien tenga su corazón Estoy dispuesto a esperar La estoy dispuesto a esperar Mi abuelo predicaba en la vieja escuela Pero hay lecciones que en las homilias No te enseñan Enseñan, enseñan, enseñan Mi madre era un genio Mi padre honorado al mandar Al morir no dejaron instrucciones Solo un legado que cuidar No existe distinción Ya sea santo o pecador La muerte quito y quitará Más aún así nos da igual Surgimos, caemos y luego volvemos a andar Y si hay razón para continuar Cuando tienes mi amor ya no está Estoy dispuesto a esperar La estoy dispuesto a esperar Esperar Soy lo único en mi vida que puedo controlar Soy inimitable, yo soy el original No voy tarde ni me estoy quedando atrás No estoy quieto, solo debo No voy tarde ni me estoy quedando Jamacho entiende un remuro que es calor E calor No tienes que perder, tiene algo que robar Robar Jamacho esto sigue y no sabe cuándo para ¿Qué haría yo en su lugar? Hamτού no es de dudar No se puede controlar Él quita, quitó y quitará Y queda en primer lugar Cambia las reglas, juega y apuesta a ganar Y si hay razón para que sea él quien debe triunfar Carajo, entonces puedo esperar Estoy dispuesto a esperar No existe distinción Desea santo o pecador La vida quitó y quitará No es igual Es caer Si hay razón para continuar Cuando tantos ya no están Estoy dispuesto a Esperar 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 Muchas gracias por ver este video Esperamos que lo hayas disfrutado Y espera Porque más covers de Hamildove están por venir Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de Hamildove No olvides seguir el Facebook de Hamildove Facebook.com slash Hamildoveoficial Brrrrrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdj Gracias.